El plantel del seleccionado argentino se entrenó en un solo turno el día de hoy durante la tercera jornada de trabajo desde que se instaló en su concentración de la localidad de Vespasiano Belo Horizonte para la disputa del Mundial Brasil 2014. Los trabajos comenzaron alrededor de las 10 de la mañana. Los jugadores realizaron un preámbulo de ejercicios físicos en el predio Cidade e Dugalo para desplegar luego un ensayo táctico en el que el DT Alejandro Sabela probó nuevamente el equipo con vistas al debut en la competencia. En la anterior prueba el entrenador experimentó una formación inicial tentativa sin el delantero Gonzalo Higuaín que arrastra una molestia en el tobillo derecho. Los futbolistas argentinos gozarán la tarde libre dentro del predio para poder observar la ceremonia y el partido inaugural del Mundial entre Brasil y Croacia que se jugará en el estadio Arena Corinthians de San Pablo. Argentina campeón mundial en 1978 y 1986 debutará con Bosnia el domingo a las 19 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la primera fecha del Grupo F.